Meditación con los 72 nombres de Dios que son tecnología para el alma. Hoy la meditación va a ser con el nombre de Dios número 36, sin temor. En este audio te vas a conectar con los nombres de Dios que son letras hebreas, con las que accedes a la luz que hay dentro de ti, que es la luz del Creador. Los 72 nombres de Dios son tecnología espiritual muy poderosa que te da acceso al reino subatómico de la naturaleza. Son 72 secuencias compuestas por letras hebreas que tienen el poder extraordinario de activar el diamante que hay en tu interior. Los 72 nombres de Dios te conectan con la corriente espiritual a nivel del ADN del alma. Hoy vamos a trabajar con el nombre de Dios número 36, sin temor. Puedes visualizar las letras en la carátula de este audio. Se leen de derecha a izquierda. Mem nun dalet. Mem nun dalet. Mem nun dalet. ¿De qué tengo miedo? Con este nombre el valor para conquistar mis temores despierta, ahora dentro de mí. Confronto proactivamente mis miedos desde su origen, los arranco de raíz y los remuevo totalmente de mi ser. Inhala paz, exhala paz. Inhala paz, exhala paz. Voy a contar de 10 a 1. Cuando llegue a 1, vas a estar totalmente relajado y tranquilo. 10, inhala paz, exhala paz. 9, 8, 7, muy relajado, muy tranquilo. 6, inhala paz, exhala paz. 5, 4, 3, muy relajado, muy tranquilo. Inhala paz, exhala paz. 2, 1, estás totalmente relajado. Sientes mucha paz, mucha felicidad. Resides con mucho amor la activación de tu ADN del alma. Vas a imaginar que estás dentro de una estrella de 6 puntas muy grande, es de color dorado. Al frente tuyo observas otra estrella de igual tamaño, también de color dorado brillante. Adentro de esa estrella está en nombre de Dios, número 36, sin temor. Men num dalet, men num dalet, men num dalet. Son un espejo, están al frente tuyo, en esa estrella dorada brillante. Ves como se ilumina letra por letra. Unificas la iluminación de las tres letras y sientes como esa estrella dorada entra por tu cabeza, se impregna en ti, se llena de tu energía y tú te llenas de la energía de este nombre sagrado. Sientes como baja por tu cabeza, como baja por tu frente, por tu garganta, por tu corazón, por tu plexo solar, por tu ingle. Sube, llega esta energía hasta tus pies y vuelve y sube esa energía poderosa de los 72 nombres de Dios. Sube por tus rodillas, sube por tu ingle, por tu plexo solar, por tu corazón, por tu garganta, a tu frente, a tu cabeza. Y sientes como sale de allí y sube y vuelve a ti en forma de chispas de luz divina, de amor sagrado. Ahora vas a visualizar al frente de ti un tablero diamantino. Allí hay un mensaje espiritual. Léelo, interiorízalo y luego escríbelo para que vayas llevando tu diario de los mensajes recibidos por medio de esta luz maravillosa. Observa que en el tablero puede ser una frase, puede ser un texto, puede ser un símbolo, puede ser un dibujo. Observa que regalo sagrado hay para ti hoy. ¿Qué mensaje recibes? Gracias, gracias, gracias. Vas a regresar a la que a la hora. Voy a contar de 1 a 10. Cuando llegues a 10 vas a estar totalmente despierto y tranquilo. 1, 2, inhalas paz, exhalas paz, 3, 4, 5, estás totalmente despierto en el aquí y en el ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, inhalas paz, exhalas paz. Estás aquí y en el aquí y en el ahora totalmente despierto, muy tranquilo. Gracias por la activación de mi diamante interior. Gracias, gracias por la activación de los 72 nombres de Dios. Gracias por la activación del nombre de Dios número 36, sin temor. Gracias, gracias, gracias.